¿Qué es eso? Bueno Bob, eso es cultura digital. La cultura digital son las costumbres que tenemos en el universo en línea que nos rodea. Es la forma que tenemos de escuchar música, de conversar con amigos, de viralizar contenido en redes o de crear memes. Un momento, un momento. El hecho de que utilicemos el formato vertical en vez del formato horizontal de toda la vida tiene que ver con las historias de Instagram. Y eso también es cultura digital. Oye Tito, ¿me ayudas un momento? Ser parte de la cultura digital también incluye aprender a manejarnos en línea. Debemos ser capaces de distinguir la información verdadera de la falsa y a proteger nuestra privacidad mientras compartimos nuestra vida digital. También implica ser conscientes de que no todas las personas tienen el mismo acceso a la tecnología, lo que implica que existan diferencias injustas que generan y amplían la pobreza y la desigualdad. Por todo ello, el Programa de Cultura Digital del Centro Interactivo de los Conocimientos tiene como objetivo contribuir a la formación de ciudadanos digitales integrales que estén en conocimiento de sus derechos y sus deberes en la sociedad digital, implementando una agenda basada en la formación, investigación y conservación de prácticas y productos digitales, ofreciendo a las comunidades una experiencia que fomente la comprensión, aprecio y participación activa en la cultura digital. El principal desafío del Programa de Cultura Digital es la creación del Museo Interactivo de Artes Audiovisuales, el MIAW. Un museo digital desde el que se reflexionará sobre las formas de exhibir el patrimonio en línea o la sostenibilidad y conservación del arte digital, siendo un espacio para la innovación y la experimentación, apoyando a los artistas emergentes y fomentando la exploración de nuevas ideas y enfoques en el arte digital.